Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Gracias amigos televidentes por estar una vez más aquí en su programa Café con Pan, las entrevistas políticas de El Salvador. Hoy vamos a entrevistar un candidato a la vicepresidencia de la República, me refiero a Don Lito Montalvo, bienvenido Don Lito. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en la entrevista del pueblo Café con Pan. Estamos aquí para conversar, pero antes de iniciar la, perdón. ¿Y el pan? Y el café también. ¿Y el café? Sí, al ratito. Entonces estamos aquí para conversar con uno de los íconos de nuestro país, alguien que ha dejado huella, historia y sigue dejando, porque este está participando en política, dándole el ejemplo a las nuevas generaciones. Dándole el ejemplo a esos jóvenes que nunca se han metido en política. Don Lito Montalvo es una figura reconocida nacional e internacional. El hombre es preparado. Habla varios idiomas, entre ellos el hebreo. Un poquito. El hebreo habla inglés, alemán, no. No, no. Y pa, y caliche. Sí, habla también salvadoreño. Así que aquí estamos para platicar con él. Pero recuerde que usted, si no tiene internet, no tiene cable, pero tiene un televisor, enciéndalo, ponga Canal 67 y va a sintonizar esta entrevista. También lo transmitimos en Canal 67, Cable Claro, Canal 67, Cable Tigo, y también en Facebook Live y ESTV Canal en YouTube. Nos puede buscar como ESTV Canal 67. ¿Qué tal, Don Lito? ¿Cómo está? ¿Cómo ve la contienda? ¿Ya está legalmente inscrito? Estoy optimista. Estoy optimista porque hoy sí me buscan los medios. Vengo de otro ahorita. Ah, vaya. Y ayer otro y antierro otro. Yo no necesariamente, yo lo he estado invitando todos los días. No, yo lo sé, yo lo sé, pero antes no me invitaba en hoy sí. Ah, vaya, hoy se ha hecho más famoso, pues todavía, se ha hecho más famoso. No, los medios tienen interés en que le dé rating, esa es otra cosa. Es que usted no necesita ser candidato para elevar el rating de cualquier... Sí, pero si en otros canales me invito, no. No, por eso, pero hoy sí, a partir sí, porque está dentro de la paleta, está dentro de la paleta. ¿Y a ver por qué no me invito? Porque soy machetero. No, totalmente de acuerdo, es que al salvadoreño le gusta que hablen con la verdad, le gusta que hablen así, clarito. Yo aquí no vengo a mentir, vengo a decir la verdad. Y siempre ha sido su característica no mentir, siempre ha sido su característica. ¿Por qué? La verdad os hará libre, ¿o no? Así es. Va, entonces... Te voy a contar un chiste de la verdad. Bueno, entonces, partiendo de eso... A ver. A ver, partiendo de eso, ¿cómo ven las posibilidades de su candidatura, de su fórmula presidencial y de su partido de llegar a la presidencia de la república? Cero. Cero, cero. Oportunidad. Cero oportunidad. No hay ningún chance de que mi fórmula presidencial, con todo respeto que se merece mi amigo el doctor Rendero, podamos llegar a la presidencia. Ni que hubiera una segunda vuelta. Ni que hubiera vuelta, ni que hubiera rueda de caballitos, tampoco, hombre. No, no. Nunca, no va a haber, no va a haber segunda vuelta. No, no va a haber segunda vuelta, si el presidente va a arrasar. Bueno, hay algunos entendidos analistas políticos que creen... ¿Que se creen analistas políticos que no? No, es que creen que va a ganar todo, que va a ganar todo. Estamos hablando de que va a ganar los 60 diputados. Eso es malo. Que va a ganar los 44 alcaldes y que va a ganar los 20, además de que va a ganar los 20 del parrazo. Analicemos rapidito. ¿Por qué? Por las encuestas. Por las encuestas. ¿Pero quiénes hacen las encuestas? Pues si las... ¿Los que les pagan? No, no, no. La Francisco Gaviria y la UCA merecen mucha credibilidad. De Choto. Tal vez pudiese... Tal vez fue salvado. Yo no podría, yo es especular, decirle que les pagan, pero independientemente que les pagaran o no. Lo peor que no... La encuesta de la UCA nunca se... Nunca. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ahí te graduaste? No, 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 ¿sabe por qué? No, yo le creo, porque cuando ellos salieron diciendo en la elección pasada de Sánchez Serén, cuando iba a entregar el FMLN, dijeron, el FMLN está en cuidados intensivos, dicho y hecho. Bueno, pero... Dicho y hecho, Dolito, dicho y hecho, entonces la UCA merece... Pero la UCA me hace los mandatos. Pero igual, igual, entonces usted está... Yo estaría casi de acuerdo porque la oposición es paupérrimo aquí. Mirá, mirá, hagamos un escenario. Llega la elección y Bukele gana 29 diputados. No va a ganar... Te estoy diciendo... Va a ganar un super arte, pues, suposiciones, estamos hablando de suposiciones. Es un escenario... Es hipotético, va. Gana 29 y se acaba del país. Gana 30 y tendría problemas porque habría empate. Gana 31 y empieza a mandar. Gana 40, entonces ya tiene mayoría calificada. Ya estaría bien holgado. Gana 45, que es la mayoría absoluta, ya puede continuar con el régimen de excepción. Y de ahí para allá sería todo cuesta abajo y sin tranca. Pero si gana 60, diría mal. ¿Y él lo sabe? ¿Por qué? Porque vos crees que el Real Madrid llenaría el estadio si va a jugar con el Chirilagua. No. Ah, bueno, entonces por lo mismo es. Se necesita una oposición buena. ¿Y la hay? ¿La puede haber? ¿No la hay? No, ahorita no. ¿Y el Partido de Fuerza Solidaria es oposición? ¿No es oposición o no es oposición? ¿Es oposición o no es oposición? ¿Es Fuerza Solidaria es oposición? ¿Un partido de oposición o no es un partido de oposición? Es un partido de proposición, no te confundas. Bonito juego de palabras. Bonito juego de palabras. No, lo que vos querrás, pero no vamos. Es que el partido no se va a ir a poner a todo por decir no, que no, que no. Sencillamente proponemos esto, analicémoslo. Platiquen con nosotros. Tienen que ganarse la confianza de que... ¿Cuántos diputados crees que va a sacar Fuerza Solidaria? A ver. Rapidito. Optimistamente, seis. Seis. Pesimistamente, dos. Tres, cuatro. Tal vez. Tal vez. Dos, tres, cuatro. Pesimistamente. No, pesimistamente dos. Ah, dos. Optimistamente, seis. Promedio. Es muy realista usted, va. Es muy realista, definitivamente. Y ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque yo conozco la organización de cómo está Fuerza Solidaria. Pero no. Conozco, conozco, porque vienen aquí a dar declaraciones. Eso va a decir que no hay unas diez personas que van de candidato que son excelentes personas. No como personas, sino como trabajadores, como rados, como... Sí, como no. Ah, bueno. Sí, como no. También hay popérrimos. También hay popérrimos. Pero esos diez pueden llegar cuatro, cinco. Y le conviene al presidente, hombre. Si el presidente necesita una oposición. Entonces, pito... Y si no lo sacan, pues ahí va a ser el problema. ¿Qué van a decir los periódicos internacionales? Bukele arrasó con todo. Hoy es el tirano con todo el poder del mundo. No van a decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El pueblo le dio el poder. Esa es la verdad. Y si el pueblo manda, ¿y qué puede ser? No el soberano. Si la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero mira, pueblos almohadureños. Si ustedes no tienen por qué importar, si están enojados con algunos que otros importados de los hipóteses de nuevas ideas, ¿no? Dejen que lleguen otros partidos, pero no de arena del frente, no. De cualquier otro. Hay que esta fuerza no olvidar, es que un partido nuevo. Seguro que sí, ¿por qué no? Ah, me dijo un bobo ahí. Pero ahí vienen de frente y de arena. Y no es, no también de nuevas ideas. Y no Bukele era del frente. Era del frente. Pero miren, el ser humano tiene derecho a equivocarse. Y a rectificar. Tiene derecho a rectificar. Correcto. Tiene derecho a decir que no. Lo que no tiene derecho también es a qué. A mentirle a usted. Eso es el derecho. Y aquí vienen un montón de mentirosos. Bastantes, bastantes. O sea, no, no puedo decir yo que vengan aquí, pero he visto en otro medio que. Aparte ya un montón de mentirosos va a ofrecerlo, que sabe que no van a cumplir porque no van a llegar. No, no van a ganar. Pues si no van a ganar, pues si llegan a ganar, no van a ganar y van a llegar. Los vengan a ofrecerle. O sea, que por eso usted dice que Fuerza Solidaria no va a ganar. Sí, no. Dice que mi pariente es un mentiroso, le venía a mentir a la gente aquí. No va a ganar. Es imposible. No va a ganar. Entonces no mintas, hombre. Hagan lo que hagan. No hagan lo que hagan. Pueden dar saltos mortales y decir mieda. No va a ganar. No va a ganar. Y usted estaría dispuesto a debatir con el candidato a la vicepresidencia del FMLN. Un debate. No. ¿No? ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? Porque voy a perder mi tiempo. ¿Por qué vamos a debatir? Sobre su posición es que si vamos a ganar y no vamos a ganar. ¿Con Félix y yo? ¿Con el doctor Félix y yo? Con Félix, mi amigo. Porque somos contemporáneos. Él es menor que yo, pero nos conocemos. Quedémonos aquí en este debate y ya lo vamos a preparar. Amigos televidentes, ya volvemos, no nos cambien. Creo que se va a llegar. Así que amigos televidentes, no nos cambien. Ya volvemos. Vamos a la primera pausa. Gracias. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por estar nuevamente aquí en Café con Pan. Estamos conversando con Don Lito Montalvo, candidato a la vicepresidencia de la República, de aquí de El Salvador, del partido Fuerza Solidaria. A ver, Don Lito, estábamos en el no debate, vaya, póngale una plática. Con Félix Ulloa, de propuesta, de propuesta. Porque usted dice que usted y su partido y su candidatura es propositiva, es pura propuesta. Es más, Félix Ulloa, él me invitó a una taza de café. Doctor Félix Ulloa, hagamos una plática con el Lito Montalvo. Fui a platicar con él porque él tiene un proyecto que se llama Plantefinio. Correcto. ¿Verdad? Y allá están promoviendo la agricultura de parcelas. ¿De ahí con ningún otro candidato a la vicepresidencia usted no? No, no, por supuesto. ¿Y sabes qué? Tienen unas maquinitas motorizadas para poder cultivar. Que eso es lo que necesita el país. Máquinas pequeñas, como se llama, pequeños agricultores que verdaderamente sean agricultores. ¿Vos crees que aquí los que siembran caña son agricultores? No, esos son, ¿quiénes son? Usted sabe quiénes son. No son agricultores, sencillamente les quedó un pedazo de tierra, van al ingenio de la caballa, o a ya la... Mirá, del alquilo, vaya pues, le vamos a dar, me voy a inventar 300 pesos por manzana de cosecha, vaya pues. Y ese señor le da un anticipo, ¿sabes qué va a hacer? A comprarse un carro de doble transmisión y doble cabina para que digan que es cañero. Y no sale de la ciudad, es un igualado ese cañero. Y ¿sabes lo peor del carro? Que nunca van a la propiedad, el ingenio hace todo y al final además sobró tanto. Sí. O sea, es que ganan el pisto chichemente. Sí, entonces no son agricultores. Por eso, pero... Señores, los distintos de riego, si a mí me dejan la oportunidad, no se pueden sembrar caña. Bueno, pero por ahí en Arceago oye el rumor que le van a dar el viceministerio, perdón, el Ministerio de Agricultura. ¿A mí? Sí, señor. ¿Sabes qué ministerio quiero yo? ¿Cuál? El de la cirofada. El de la cirofada. Mirá, hay que poner los peores de la tierra. No, y no descarte. Ahora, cuando sea ministro, por favor, reciba a los amigos. Ah. Cuando sea ministro, por favor, reciba a los amigos. Que den audiencia, pues, cuando yo le pida audiencia que me reciba. Pero es una condición. ¿Cuál es la condición? Que te vas a sentar enfrente de mi escritorio y voy a tener tres personas más que estén oyendo lo que estamos hablando. Para que el día que no estamos haciendo ningún... Ah, cuando yo era presidente del Banco de Tierra, recibí en grupo. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Yo quiero hablar en privado con usted. En manada, lo recibo. Yo no hablo en privado cosas del banco. O sea, que usted... A mí... Usted era su característica, ser transparente. El agua clara y el chocolate espeso. A mí no me gusta. ¿Y qué opina con respecto al no acceso a la información? A ver. Mira. Voy a ver esta pregunta, por favor. Imagínate vos que en tu casa... ¿Verdad? Siete años que no se puede saber... Esperá, esperá, esperá. Imagínate que vos en tu casa, tu mujer te dijera, Mirá, ¿cuánto ganamos allá? Mirá, mi amor, que gano 800 pesos. No, tráeme el cheque, quiero verlo. Ah, ¿verdad? Mirá. ¿Y esa camisa dónde la compraste? Ajá. Y por cierto, las mujeres ahí son... O sea, son controladoras. ¿Y cuánto te costó? ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cuánto te costó? Mirá, ya hiciste licitación para hacer esto. No, ¡ah, que se haga! Y entonces, se paran dos meses en hacer la licitación y en los trabajos ahí parados. Ah, ¿verdad? No, eso es malo. O sea, la permanente fiscalización y crítica es mala. A veces, bueno, pues no del todo. Si tuviéramos un aparataje, pero con cuatro peludos que tenemos en la Corte de Cuentas, ¿cómo vas a ir a fiscalizar todo? ¿Y qué opina de eso? Ya es que habló de la Corte de Cuentas que están poniendo... Inmediatamente, lo que hizo Bukele de poner 44 municipios, hasta muchos puso, hubiera puesto 30, porque así lo puede... 14, hombre, él ha dejado 14. Pero lo podía fiscalizar tecnológicamente. Ahí no se le va a escapar Chancho con más fuerza. Y no dicen que lo hizo, dicen los opositores, que hizo la reducción del municipio porque sabía que iba a perder bastante alcaldía. Y que lo dicen los opositores, pues. Bueno, anoche no mataron al presidente anoche, ¿no? Ah, anoche lo mataron. Ah, vaya, ya estaba muerto porque dicen que estaba en el hospital y todo lo demás. Y que la mujer había tenido bebé, y que tenía cáncer en no sé dónde, y que no iba a llegar, y que iba a pasar con el país. Mire, bueno que haya oposición. Todo eso, mira, ¿quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? ¿Cómo vas a creer que va a venir esta señora a ofrecer una escuma? Ah, estamos hablando de... Yo voy a ver, aquí traigo lo que yo voy a ofrecer. A ver, ¿qué es lo que va a ofrecer Don Lito Montalvo? ¿Qué es lo que va a ofrecer? Sí, por supuesto, claro, sáquelo. Vamos a ver, vamos a ver. Dale esta bolsita aquí. Eso se llama innovación, creatividad, propuestas, son algo. Ah, el martillo. ¿Qué es eso? El martillo. ¿Y para qué sirve? Para el trabajo, para clavar. No, ¿para qué sirve el martillo? Ya, en el momento, ¿para qué sirve? Pues sí, hay martillo para clavar la... Ah, clavar. ¿Y qué se clava con el martillo? ¿Clavos? ¡Ah, clavos! Clavos, sí, clavos. ¿Serán clavos así como este? Esos son de qué, de... De madera, yo los hice. No, no, de acuerdo, pero de ese tamaño sí hay, porque hay. Pues sí, clavos. Yo no tengo un chero que hace así chiquito, le es en clavos riel. Ajá. Va. ¿Para qué? ¿Qué significa estas dos cosas? ¿Ah? ¿Qué significa? Creemos que le vamos a dar el desertro a la Miss Universo. No, hombre. ¿Para qué es esto? Y no traje uno, traje dos. ¿Por qué dos? ¿Para qué sirven esos clavos grandes? Yo quiero que el pueblo salvadoreño, porque este es mi último intento que hago yo desde... No, hombre, nunca hay último, hombre, este es el penúltimo. Quiero que el pueblo salvadoreño, las nuevas generaciones, se acuerden de Don Lito Montalvo, Don Lito Pirulito, como ahí... Miren, qué bonito, gracias por hacerlo aquí en mi programa de Café con Pan, gracias por la primicia, porque yo no lo he visto en otro programa. No, ni lo vas a ver, pero... ¿Para qué quiero este clavo? Porque yo quiero ser recordado, muchachos, pueblo salvadoreño, que voy a ser el hombre que le puso el último clavo al ataúd del frente. ¿Se muere el frente? Ya se murió, pero es el que está raro. No digo yo, va a dejar de existir como partido político. Este es el último clavo que va a tener. O sea que para usted... Y este otro, ¿a ver qué qué? También para la arena. Ah, por supuesto, es el último clavo para la arena. El 3 de noviembre. Para que no vuelvan a salir. No vuelvan a salir, porque el pueblo no los quiere, por mentirosos, por gañanes, porque hicieron pacto de ustedes mismos debajo de la mesa y arruinaron al pueblo por 30 años. No los quieren. Son para tapar el ataúd que no puedan salir. Para ponerle el último... Yo pensé que era para ponérselos en el pecho. Es decir, tipo Drácula. No, no, es que no son Drácula. Sí. Este es el último... Este es el último... Este es el último... Este es el último... Este es el último clavo. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, porque se van a desaparecer. O sea que usted da por hecho de que el FMLN ya... Eso, por eso. Vos me dijiste, ¿y qué motivo tiene usted para participar sabiendo que no va a ganar este? Ponerle el último clavo. Eso es lo que... ¿Y en qué contribuye usted o en qué...? Porque la gente no va a votar por ellos y entonces... Ah, usted es una opción. Ah, usted es una opción. La gente no va a votar por ninguno de ellos y mucho menos por los dos gringos que andan ahí. ¿Cuáles son los gringos? ¿Cuáles son los gringos? Joel no sé qué. Ajá. Y el otro... ¿El Sánchez? Stand-up se llama, es el apellido. Ah, le dieron chance, ¿verdad? Parada. Sí, por eso. Parada se llama... Les Parada, sí. No, pero... Luis Stand-up. Luis, Luis. Es gringos, ¿verdad? Son gringos. A lo mejor son de la CIA, los ha venido a meter aquí para que sean espías. Viendo cómo... Hay que... O sea, los dos han estado aquí en entrevistas. ¿No crees que la gente va a votar por ellos? No, hombre. Pero hay mucha gente que tampoco quiere votar por Bukele por X o Y razones. ¿Y por quién vota? Vote por mí, hombre. Eso. Vote por Lito Montalvo. Vote por Lito Montalvo. Por Lito Montalvo. Por Lito Montalvo. Por la Fuerza Solidaria. Correcto. Y por mi amigo, el doctor Renderos. Javier Renderos. Javier, que no tiene tiempo. Él está ahorita trabajando. No, sí, está echando real. Todos los días opera. Pues sí. Todos los días. Nunca tiene tiempo. Nunca tiene tiempo. Ni para hablar por teléfono. Bueno, pero corresponde. Es un hombre, mire. Es un hombre que... Es un hombre que sí corresponde a las llamadas. Es muy educado. El doctor Renderos tiene dos hijas mayores que ya van a salir de profesionales y una chiquita como de 12 años. ¿Está creando todavía? Pues sí, tiene que trabajar. En cambio, yo no, todos mis hijos, si quisiera que me mantuvieran, me mantuvieron. ¿Usted es ciudadano americano? No, israelita. Ah, ciudadano. O sea, con una gran... Pero donde yo quiero llegar es que usted no tiene por qué votar. No le gusta Bukele. Y mucho menos los otros dos, los panfletos que hay ahí, o el chino. Imagínate, votar por el chino. No, hombre, aquí tienen por qué votaron. O sea, es una opción. Sí. ¿Y sabes qué? Ya pedí chance. Porque todavía me dijeron, los listos andan detrás de un hueso. Seguro que se andan detrás de un hueso. ¿Y un hueso de este tamaño? No, 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 es un hueso. Ya le dije... ¿Y un hueso de este tamaño? Y el partido que yo quiero que cuando ganemos, aunque sea un diputado, o dos, o tres, se me nombre asesor de la fracción. Espérate, espérate. Pero no asesor, porque solo esa plaza hay. Pero yo no voy a ser asesor de la... ¿Usted quiere ser jefe de fracción? No, tampoco. ¿El poder del trono? Tampoco. Vamos a ir a un corte. ¿Sabes qué voy a hacer? Fiscalizador de mi fracción. ¿Y le harán caso? Les pongo el dedo. Le van a acercar. Le pongo el dedo con los medios. Pero ahí mismo ya prácticamente se está cerrando usted las puertas con ellos mismos, con el que llegue a ganar. Bueno, sí. Porque así, yo soy diputado, ¿y usted por qué lo voy a traer si voy a tener un clavo aquí? Hemos firmado un pacto, caballero, que me tiene que dar chance de asesor. ¿Estamos hablando con todos los candidatos a diputados? No, con los del... ¿Y usted cree que le van a hacer caso a los diputados, a los jefes, a las autoridades, cuando los diputados se les eleve? Le digo, hombre, ya volvemos. Pero para eso hay gente como vos que los descubre. Y para eso hay una bozada que hay más redes sociales. Por eso, por eso. Así que, amigos televidentes, vamos al segundo corte. Así que, amigos televidentes, no nos cambien. Ya volvemos para seguir conversando con Lito Montoya. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por seguir. Ya nos agarraron aquí platicando con Lito de Tracámaras, por estar nuevamente con nosotros aquí platicando con el candidato a la vicepresidencia. O sea, no digo futuro vicepresidente porque usted dice que no tiene chance, va. No, voy a llegar, sí. Así que sigamos platicando, va. ¿Para qué quiere llegar usted a la Asamblea Legislativa? No, no a la Asamblea. Quiero llegar de segundo lugar. Quiero medalla de plata en la campaña. O sea, que usted dice que Fuerza Solidaria va a quedar en segundo lugar. En la presidencial, sí. En la presidencial. Estoy hablando de la presidencial, no estoy hablando de la Asamblea. Por supuesto. De la presidencial, le vamos a quitar el puesto al frente y a Arena. Gara no lleva, PC no lleva, Democracia Cristiana no lleva. ¿Quiénes son los que llevan? Mira, gente que llegan a hacer ridículos los medios de comunicación. ¿Ejemplo? Una señora que va de vicepresidenta, no sé qué, creo que es de Arena. Pues te digo, hace unas cosas increíbles, que aquí la gente no viene porque lo meten preso. Así digo, yo lo vi. Así digo. Así digo. Y esa señora no ha vivido aquí nunca, ha vivido en los Estados Unidos por años. Es que viene a hacer aquí, a hacer ridículo, viene. No, hombre, quédese ya vendiendo pupusas con pan allá en California. Café con pan mejor. No, que pupusas vende allá, pero no se venda. Pero, ¿sabes qué viene a hacer esa señora? O sea, eso dijo exactamente. Me da vergüenza oírla. Y el otro, Joel. Estamos hablando, por cierto, dentro de poco lo voy a tener aquí, le voy a preguntar eso. Le voy a preguntar. Y no le voy a decir que si quiero yo con él, ¿por qué le voy a preguntar? ¿Un debate? ¿Un debate con él se abonía? No, él no va a... ¿Con él se abonía, la candidata a la vicepresidencia? No sé, pero yo no voy a debatir con él nunca. ¿Con quién? ¿Con Joel Sánchez? ¿Con él y con nadie? No, Joel es candidato a la presidencia. Los presidentes con los presidentes y los vicepresidentes con los presidentes. Mi presidente no tiene tiempo, está allá trabajando en San Miguel. Agárrense conmigo. Allá va a ser tiempo, tiene que hacer tiempo. ¿Cómo me tiene miedo? ¿Aquí quién? Lo va a debatir, yo la pego una gran arraba. ¿La señora? A cualquiera de todos. Señora Ircia Bonilla, está invitada a usted a un debate con Don Lito Montalvo, aquí en Café Tupán, aquí en Café Tupán, aquí en Café Tupán. No, no me la traje sobre ella, tráeme a la otra del frente, ¿cómo se llama? De Celia. Celia Medrano. ¿Vaya también? Se hace extensiva, ahí hacemos una mesa grande y hacemos el debate. Pero me la pones en vaca. En vaca. En vaca. Los voy a arrastrar en vaca. En vaca, en vaca, correcto. Y es más, si tienen que la entrevista hacer en inglés, we'll do it in English. Because I do speak in English very well. ¿Y en hebreo? ¿Ah? ¿Y en hebreo? ¿Qué es por tanto de enero? Ahí vamos a poner el pío. Este es un problema. Pero, hombre. Pero volviendo a la Asamblea Legislativa, ya quedamos de que usted va a ser asesor de la Asamblea Legislativa y ese es el acuerdo que usted ha llegado con su, la jefatura de fracos. Pero no lo quiero asesorar, lo voy a mirar. Pues sí, a que hagan bien las cosas. Sí, yo quiero ver qué haces. A que no reciban maletines, nada. Ni maletines ni bolsas. ¿Y por qué bolsas? ¿Ah? ¿Por qué bolsas? A ver. Porque en 1987, 88, 30, 30 estaban Arena y Duarte. Y no me acuerdo de eso, fíjese, don Dito. ¿Ah? No me acuerdo de eso. Que uno había nacido. Que habían 30 y 30. 30 y 30. Y no se podía formar la Junta Directiva. ¿Y sabés qué pasó? El domingo, me dice de Aguizón. Me dice, vámonos y nos fuimos a... ¿Qué opina de Aguizón? ¿Vos líder? ¿Vos líder? ¿Vos líder? ¿Roberto de Aguizón? Si no, no te cuento. ¿A los cuentes, pues? Pero es que aprovecharon que me olvidé de la... Vámonos, vámonos, me dijo a San Francisco Voltero, allá a Buenos Aires. Y nos fuimos. Y él llevaba una bolsita así como esa de las hamburguesas. Pero de... Con... Yo no la vi. Porque no tengo rayos X para ver, ¿verdad? Sí. Y nos fuimos a Voltero. Al pararme aquí, me dijo, se bajó. A los 15 minutos regresó con una gran risota. El bajó. Ay, hijo de piña, dije yo, algo, picaría, ¿fiste a hacer? Dije yo, para el mi adentro. Regresamos. El día siguiente, el lunes, se formó la Junta Directiva. Arena tenía 31 diputados y el otro 29. ¿Qué pasó? Se fue a comprar al diputado de Morazán. Se llamaba Palacios. Néstor Palacios. Y después me contó la obvición que 30 mil pesos iban en la bolsita. Colones. Colones. En esa época. Con 30 mil colones lo compró y le dio un puesto a la Junta Directiva. Y empezó a gobernar a Arena. Y esa fue una práctica que vinías haciendo desde hace mucho tiempo, que hoy no se hace, ¿va? No, hoy no se hace. No, hoy se hacen cheques. No, hombre. ¿Cómo se va a hacer cheques si tiene la mayoría el presidente Bukele? ¿Cómo? Pues no es necesario. Es que mira, la acción humana puede ser positiva o negativa. Démosle. Hacer o dejar de hacerlo. Vamos a ver, diga. Entonces, si le dicen a los diputados, no toquen para nada el azúcar ni la caña. Olvídense. No, no toquen. Esa es acción negativa. Bueno, pero sí. Entonces, ¿por qué te imaginás vos que no tocan esos problemas? ¿Por qué no tocan el problema del agua? Estamos hablando aquí ahora. Estamos hablando, no, en esta legislatura. Pues sí. Es cosa seria. Entonces, decime, ¿por qué no tocan el problema del agua? Es cosa seria. Bueno. ¿Por qué no tocan el problema de la caña? ¿Por qué no tocan el problema de que ya no cabemos? Siguen trayendo automóviles. Y Poma sigue. Usted propone andar en moto, así como usted anda. ¿Todo el mundo? Debería de. Saigón. Una ciudad de 14, 16 millones de habitantes. Pero volvemos a la caña. Ya me meto todo claro eso de la caña y de todas las cosas. ¿Cuántas motocicletas hay en la ciudad de Saigón? Siete millones. Y usted quiere que aquí haya unas tres millones de... Bueno, que hay un montón de motos. Pero debería haber mucho más, porque es el único transporte que te saca del apuro. Cuando vos estás... Ay, mi amor, se te acabó el gas. Mire, tráigame el gas. No vamos en el carro a traerlo, ¿verdad? Porque posiblemente viví en un pinche pasaje donde no cabe un carro para dejarte el gas. Si no es la moto, no entra. Es correcto. Ah, bueno, pues. Es correcto. Es correcto. Entonces, pues. Pero volvamos a lo de la caña de azúcar y lo otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? A ver. Señores, hay una ley que dice que los distritos de riego son para sembrar. Cereales, comida. ¿Hay crisis alimentaria, don Lito? Afortunadamente no muchas, pero va a haber. ¿Por qué? Porque no producimos nuestros propios alimentos. Y que puede... O sea, ¿qué puede usted proponer, incidir y decirle a la gente? Venir para acá vos, ingenio, tal. Y venir vos, ¿cuántas mazanas sembramos? 50 mil, me estoy inventando. Ajá. Me vas a sembrar 7 mil de maíz y 2 mil de frijoles. Pero mire que la caña me da más. A mí no me tiene 5 o 4 toda la caña. Pensando en función del pueblo. Tienes que producir la comida del pueblo. Tienes que producir la comida del pueblo, primero hagamos nuestras propias comidas. Es cierto, hay que garantizar la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es importantísima. Y es tan importante como la seguridad de los mareros. Eso va dentro del plan de trabajo que ustedes van a proponer, la oferta electoral. Si ustedes quieren llegar a quedar en segundo lugar, deben de tener una propuesta electoral. No, es que yo voy en segundo lugar como candidato a presidente. Yo no puedo proponer nada. ¿Vice presidente? Si puede proponer y por qué no. Los diputados que van a ganar Fuerza Solidaria tienen que tener sus proposiciones, pero por posiciones bien sentadas. Aunque sean dos diputados. Aunque sea uno. Aunque sea uno. No importa, porque tienen que decir, señores, tenemos que producir nuestros propios alimentos. Uno. Dos. Ya no cabemos, señores. Los carros no caben. No caben. Señor, ¿cómo te llamamos? Alcalde de San Salvador. Bien, bonita. Te felicito. ¿Y lo parqueo? Mario Durán. Mario Durán. Mira, fíjate Mario que trabaja la colonia. Flor Blanca, por mencionar. Yo nací y todas las aceras son parqueos y la gente se baja a las calles para poder pasar. Y vos no decís nada. Eso es cierto. Y vos no decís nada, Mario. Eso es cierto. Y los parqueos para motos no hay. Para carros, sí, su majestad. Hoy vengo de un lugar que se llama la Zona Rosa, ¿no es cómo se llama? Sí. Mira, habíamos como por lo menos 30 motos. En un pedacito, más chiquito, sí. Y todos los carros parqueados por allá. ¿Y a cuenta de qué, pues? ¿Y por qué no hacen parqueos para motos? Porque las han denigrado. Y viene, está una moto parqueada aquí, viene un carro y le pega un cachimbazo y mata al que está parado. Accidente de moto. Ah, vaya. Ah, vaya. Eso es accidente de carro. Pero que la moto está ahí parqueada. Y por lo general, la mayoría, el 90% de los que andan en moto y tienen accidentes se mueren, ¿no? No, no es cierto. Yo me caí hace como 10 años y no me morí. Ah, porque usted... Me quebré la pata, pero no me morí. Usted tiene virtud para vivir eternamente, el inmortal le van a poner. Pero le quería hacer esta pregunta porque quedó en el aire. Usted conoció a Roberto de Aguizón. Por supuesto. ¿Cómo lo califica usted? Lo califica. Lo conocí cuando tenía 6 años. Porque yo no tengo la culpa que mi mamá y la mamá de Roberto fueran amigas. ¿Qué culpa tengo yo? Pues sí, pero me dijo usted que fue a gotera. Que no ha dicho que fue a gotera con él. O sea, no cualquiera. Dejé de verlo. Esperate, dejé de verlo un cachimbo tiempo. Yo me fui a estudiar al Zamorano, a los Estados Unidos y a la escuela militar y nos dejamos de ver. Cuando regresé, lo vi un par de veces, pero no me le acerqué porque le gustaba mucho el guaripirín. ¿Y a usted no? Yo tengo 43 años de no beber. Bendita, gracias a Dios, porque el hombre está diseñado para ser feliz y un hombre feliz no bebe. Vamos a ir al tercer corte comercial. Amigos televidentes, no nos cambie. Ya volvemos para seguir conversando con Don Nito Montalvo, candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Fuerza Solidaria. Ya volvemos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por seguir con nosotros aquí en Café con Pan, la entrevista política número uno de El Salvador. Estamos conversando con el candidato a la vicepresidencia de la República. Y antes de que se me olvide, porque se me puede olvidar, por aquí le tenía este, el, el, espéreme, por aquí no, espéreme, este es, este es, esta era la mía. Yo quiero hacer la entrega de un reconocimiento, fíjese, de Canal 67 y de Café con Pan al candidato a la vicepresidencia de la República, ¿verdad? Porque para que usted se recuerde siempre que aquí tiene amigos, señor candidato a la vicepresidencia, gracias, gracias por estar de verdad aquí con nosotros. La taza de oro. Es la taza de oro, correcto. Es la taza de oro. ¿Es para tomar cafecito? Sí, ¿verdad? Sí, cuando haya, cuando haya, ¿verdad? También. O sea, después de que usted empiece a decir aquí, a sacar los spots de 30 segundos, voten por. La voy a empezar a usar en mi casa. Es más, es más, le voy a hacer un comercial gratis en este momento. Recuerde, amigos televidentes, que la opción de proposición, mire qué bonito es ese lugar, ¿verdad? La opción de proposición es Lito Montalvo, de Fuerza Solidaria, el candidato a la vicepresidencia, voten por él, hombre. Sí. Yo, en lo personal, podría ser, tendría que pensarlo muy seriamente. Tendría que venir aquí unas 20 veces más, todo lo que falta de la campaña, para estar platicando en estas entrevistas, ¿verdad? Ya vas a ver el plus que te voy a dar yo ahorita, porque todos los que vienen aquí vienen a ofrecer babosadas. Sí, va, pero la pregunta... Y vienen a mentir. Eso, ya vamos a entrar en ese tema. Pero, ¿cómo califica usted? ¿Cómo ve usted a Roberto Dawson, la historia? Hoy me preguntaron si los Roberto Dawson comparados con Bukele. Yo no los compararía, hay una gran diferencia. Pero bueno, bueno, bueno. Lo que tienen en común, los dos cuando tenían el poder, tenían más o menos la misma edad. Porque Roberto cuando llegó a la Asamblea Electiva tenía aproximadamente 42 años. Este muchacho tiene 40, 41. La edad parecía, ¿verdad? Los dos jalaban gente. Gran carisma. Carisma los dos. Es indiscutible. Es indiscutible. Al César lo del César. Creo, no me consta así de este muchacho expresidente, pero creo que no roba. Y Roberto Dawson no robó. ¿Tanto así era? No robó. Me consta, Roberto Dawson murió casi pobre. Hombre, nunca andaba un peso. ¿Pero quién el Seguro Social no estuvo? Pues ahí murió. No, no, andaba un peso en la bolsa. Y a mí no me consta que el presidente Bukele. Y vos me decís que porque ha hecho flores. No, a mí no me consta. Pero yo creo que él... El presidente Flores nació en cuna de oro, hombre. Y Roberto Dawson no. Yo no creo que este muchacho esté haciendo movidas de robar. Creo. Me metería las manos al fuego que no lo está haciendo, aunque los otros digan que sí. Pero, ¿y los otros? Los gabinetes y los que están alrededor. Fíjate que te he mencionado tres cosas que se parecían. Hay otra cosa más. Creo que tanto el presidente Bukele como Roberto Dawson eran nacionalistas y amaban al pueblo. O sea que usted está diciendo que el presidente Bukele es de derecha. No. ¿Algo así? ¿Vos lo estás diciendo? Nacionalista. No, yo lo estoy preguntando. ¿Alguien que es nacionalista es de derecha? Sí, señor. ¿No, señor? ¿Estás equivocado? Bueno, estoy equivocado. ¿Estás completamente nacionalista? Nada más perdido que Tarzán en Nueva York. Podría ser, porque recuerda... Mira, mira. Derecha e izquierda son... Que se han inventado desde la Revolución Francesa. Correcto. Pero es que son ideologías. Pero son ideologías. Son ideologías. Tanto Dawson como Bukele son nacionalistas porque quieren a la nación. Son primero el salvador. Cerró, Bukele lo demostró cuando cerró el país. Con la pandemia. Vale. Primero la gente. Es que mire. ¿Qué demostró ahí? Nadie es perfecto, ni tampoco moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero al César lo del César. La pandemia la manejó excelente. Diez. Yo disfrutaba esas cadenas cuando salía el presidente Bukele. ¿Qué le está haciendo? No le estoy echando flores. No, no, no. Estás de chayotero. Estás de chayotero. No, no. No, no. Hay que decir la verdad. Yo disfrutaba esa cadena. Si seguís de chayotero. Hoy va así. Si seguís de chayotero, me voy. No, hombre, mira. No estoy de chayotero. Yo disfrutaba de la cadena. Yo no soy chayotero ni soy sobalema de nadie. No, tampoco yo. Ni me ven, ni me compran, ni me vendo, señor. Por eso. Porque mira, a los periodistas aquí en Trabajo no los... Dicen chayoteros. Les dicen menteros. Ah, ese es... Ah, bueno, pues sí. Chayotos de México. Bueno, en eso se parecen. ¿En qué no se parecen? ¿Ah? En que este muchacho, donde yo tengo entendido, ese creo que es fiel a la señora. O sea, pero ¿está de acuerdo conmigo que los dos eran grandes líderes? Sí, por supuesto. ¿Grantes líderes? De las coincidencias. ¿Qué es lo que no coincide? Las no coincidencias. El Dauizó, y cómo me llama este muchacho, creo que él es fiel a su señora, es un... Creo que está felizmente casado. El Dauizó no. El Dauizó no era papalotero y andaba jodiendo. Uno, dos. Este muchacho, creo, no me cortaba, pero estoy casi seguro de que... Y es que usted lo conoció por hipotiro. Ah, pero en esa época no, 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 tomaba pacha. No, yo digo ahora, yo creo que él no bebe, porque ya lo supiera yo, porque tiene un buen amigo de él, que es el presidente de la Asamblea, que también sé que no bebe, me consta que no bebe. ¿Y amigo suyo el presidente de la Asamblea, don Verdesto Castro? No, no es amigo mío, pero somos compañeros del mismo dolor. Ejemplo. ¿Por qué? Porque los dos padecemos de alcoholismo. Ah, bueno. Es una enfermedad. Pues sí, es una enfermedad. Ernesto Castro es alcohólico y yo soy alcohólico. Y yo también, orgullosamente. Sí, pero por la gracia de Dios, este día no hemos bebido ni lo hemos deseado. Sí, sí, es que el hombre está diseñado por ser feliz y un hombre feliz no bebe. Pero bueno, dime. Entonces, yo creo que el señor Bukele, el presidente, no bebe. Y también creo que no usa otras sustancias, creo. No me consta porque no veo que no, no salgo con él, no tengo de bien. Pero Roberto Dabuzón, además de que era alcohólico, era un despelote. No, era un terremoto. Era un terremoto. Era un terremoto, definitivamente. ¿Sabes lo que decía José Luis Merino de Roberto Dabuzón? Que así eran los melones que tenía. Sí. ¿Eh? Gran valor, porque estábamos en guerra, hermano. Pues sí. Y él iba a mítines y qué, pues. Pues sí. ¿Eh? Eso tenían en común, fíjate. Nacionalistas. Que diga en contra era que este muchacho creo que es sano en ese sentido y Roberto no. ¿Vale? Roberto era mujeriego y creo que este no. No, mire, a mí lo que me gustó del presidente Bukele, y no es por estarme enrollando. No soy de ese tipo, señor Blito Montalvo. Y que dijo una vez, no somos patio ni delantero ni trasero de nadie. Excelente. Eso se llama identidad salvadoreña. Eso se llama. Antes no tenían a nosotros por el país de los, bueno, primero por el país de los guerrilleros. Antes, en la guerra. Después, el país de los mareros y pandilleros, en El Salvador. Hoy no, hombre. Hoy es diferente. Hoy es diferente. Pero mira, hay una cosa que... ¿Y cuál va a ser la contribución delito Montalvo para seguir mejorando todo eso? Que me escuchen. Tener micrófono como tengo ahorita, porque antes no me daba. Y eso es lo que le gusta también a usted, usted es periodista. No es que me guste, sino que es una necesidad que el pueblo salvadoreño oiga las verdaderas voces de lo que tenemos el valor para decir las cosas. O sea, que usted no viene aquí a mentirle al pueblo. Bueno, por supuesto que no. Usted habla la verdad. Yo digo la verdad, que creo que es la verdad, por lo menos. No, al menos para usted. La verdad absoluta no existe. Sí, no, pues, es que es una verdad para usted. Sí. ¿Va? Pero que puede... Mira, y otra cosa, si me permitís. Dele. Porque voy a decir algo que ya lo dije en otra parte, pero... Segunda primicia, por favor. Quiero pedirle perdón al pueblo salvadoreño. Híjole, ¿y eso? Perdón porque yo, me aculpa, fui responsable de un montón de muertes que hubo en la década del 70 y 80. ¿Qué era? Porque yo vendía veneno, vendía insecticida y me la llevaba de que era el mejor vendedor de veneno de El Salvador, le vendía a la Monsanto, a la Valle, a la Ciáname. Y yo envenené a este pueblo, envenenamos con los aviones de riego. Sin saber que... Y yo pensé que estaba haciendo... ¿Qué estaba haciendo? Haciéndole pisto a los algodoneros nada más para que sacaran su dinero. Me equivoqué. Los reconozco. Perdón, pueblo, por haberlos envenenado. Sí, los reconozco. Qué bien, qué bien. Y reconocer es de valiente, ¿sabe usted? Pues sí, yo reconozco. Es de valiente. Dice mal. Vale, reconozco. Vale. Sí, dígame. Entonces, ¿quiere decir, don Lito Montalvo, que usted dentro de la seguridad la va a mantener? ¿Cuál seguridad? La mía. No, la del pueblo salvadoreño. La del pueblo salvadoreño. Yo me quiero morir sabiendo que el Salvador está mal hecho. Ya somos dos. Y creo que se ha quedado corto, porque para mí mantenerlos es una carga para el Estado. Es una carga para el Estado. Mira, si son lo que, son lo de las, ¿cómo se llama? Extorsiones, eran más de lo que les dan. Más de lo que les dan. O sea, las extorsiones. O ya no tienen las extorsiones en las tienditas, en las pupuserías. Bueno, mira. En los buses. Yo tuve que abandonar una propiedad que le acabo de recuperar, porque me llegaron a chantajear. Y que tome el teléfono, me dijeron, si puede. Yo pasé por eso también. Mira, a ver, le dije yo, agarré un martillo, va. Tan, tan, tan. Vale. Vale. Anda a decirle a tu nana que si vuelve, que traiga una lata porque la voy a dejar por la doble. Tenía usted ahí algo. Ah, no, pues sí. ¿No? Pues sí era. Pero al final de cuentas no tuvo que... No, me saliera. Tuvo que estaba poniendo en riesgo su familia, ¿es correcto? Pues sí, mis hijos pequeños y todo. Y el gobierno no hacía nada y porque no había nada. Yo pienso que eran cómplices. Estaban metidos. Había muchos, había muchos, había muchos, muchos intereses. Yo venía en el carro de para la guerrilla. Me sacaron un poco de piso. Y más adelante estaba el ejército. Mira, ahí está la guerrilla. No, no, no se daban entre ellos. Se cuidaban y no enfrentarse. Se cuidaban a la espalda, los hombres, eran las mismas babosadas. Eran las mismas babosadas. Y parecía imposible detener la delincuencia de los barreros aquí en El Salvador. Yo sostengo que el presidente Bukele a mí le copió mi plan. Allá va usted, don Lito. Yo dije, antes de que él fuera candidato, la única solución es o plomo o cárcel. La primera opción es la más vergona. Pues sí. Pero vino este Bukele y ha ocupado poco plomo, pero mucho cárcel. Está bueno. Es una maravilla. Y hay otros que lo quieren imitar. No lo van a poder imitar porque él tiene la voluntad. No, no, no. Él tiene la voluntad del pueblo que le dijo, aquí te puedo. Pero si no tuviera ese carisma, ese carisma. No lo estuviera respaldando tal como lo está respaldando hoy. Mira, ayer en la noche, en una algarabía. Y en el tribunal de la semana electoral, uno está llorando que se había muerto, pobrecito. Bueno, don Lito se acabó el programa. Lo invito. Lo invito dentro de unas dos, tres semanas. A mucho. ¿Para qué voy? No, pues la otra semana, pues vaya. ¿Pero querrás? Vaya, espérense. No es el levante. No es el levante. Calmes, hombre. Calmes. ¿Qué es lo que dice? Amigos televidentes, como siempre, yo mando un mensaje de reflexión. Y este va de parte de don Lito. Este va de parte de... Hay miles de motivos para ser feliz y ustedes no se los pierdan. Don Lito tiene la palabra para cerrar el programa ante la teleudiencia. Por favor. Piensen, el presidente Bukele, que tanto quieren algunos y tanto odian otros, sea lo que sea, necesita oposición. Pero una oposición constructiva. Aquí está la solución. Me voten, déjenos que demos unos cuantos diputados y... Yo no, por supuesto. Pero es que voten por usted, está viéndole. Ah, por supuesto, voten por Lito. A menos para que me levanten el lego. No, es para... ¿No dice que va a quedar en segundo lugar? Pues sí. Ya ves, ya vamos con el segundo programa, ya el camino. Solo con la diáspora, güey, no es más de lo que voten. Eso, no faltó hablar de la diáspora. El otro programa. El otro programa. ¿Cómo que se llama, tu jefe? Gracias por haber sintonizado, estar con nosotros en Café con Pan, la entrevista del pueblo, la entrevista política. Y hasta la próxima. Y que Dios se digne en bendecir a El Salvador. Nos vemos. Finalizamos la entrevista Café con Pan. Una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora. Eninner de la línea editorial de la línea legisladora, etc. Gracias.